Este 2024, Febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontech para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Te invitamos a capacitarte en Juego Legal a través del curso virtual Juego Responsable en la Industria de Juegos de Suerte y Azar disponible en nuestro portal web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 8, 1, 6, 9 de la serie 315. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 8, 1, 6, 9 de la serie 315. Felicitaciones a los ganadores. Recuerda.